¡Che! Tenemos especial, jugadores con bigote. Bueno, empezalo tranquilo. Bien, vamos a estar hablando del bigote con el fútbol. ¿Qué relación hay entre los dos? A lo largo de toda la historia, el bigote ha tenido distintos usos. Uno por una cuestión estética, otra también para ocultar algún defecto, también para mostrar masculinidad. Y ahora se usa para ir en contra de la corriente. Se usa el bigote como diciendo, bueno, se le da un uso un poco vintage, porque no es muy común ver una persona con bigote, entonces vos decís, ah, mira, ahí va una persona con bigote y te llama la atención. Lo han usado personas muy importantes a lo largo de toda la historia, como Salvador Dalí, Adolf Hitler, Nietzsche, Albert Einstein y Charles Chaplin. Y Matías Rodríguez, que estuve viendo ahí la foto recién. Pero en este caso vamos a hablar del bigote y del fútbol. Ahí va. Joder de juego con bigote. Joder de juego con bigote y estilo de bigotes. Estilo de bigotes. Vamos a empezar con el bigote clásico. Aldo, ¿ese? Ese. Ahí está, el número uno. Ese bigote clásico. El número uno de la historia del fútbol. Señor Aldo. Ese bigote clásico lo usó Aldo Pedro Poi. Aldo Pedro Poi. Y en este caso quizá no hablemos tanto del bigote, sino de la foto. Aldo Poi, Aldo Poi y el papá de Neil Sulboy, dice la canción. Esta foto fue sacada unos segundos después de haber convertido el gol de Palomita ante Newell's un 19 de diciembre del año 1971 en el Estadio Monumental. Mi viejo estaba en la tribuna, si no me equivoco, donde se le ve a aquel, si no me equivoco, Cabral, el que estaba viniendo corriendo para marcha atrás, estaba en esa tribuna. Soldado Herói. Sí. Mirá que bueno, qué linda anécdota. Sí. Qué linda anécdota. Y hay un montón de anécdotas alrededor de esta foto. Ah, pensé del bigote. No, no, del bigote y de la foto. Este gol le permitió a Rosario Central clasificarse a la final de aquel torneo nacional en el cual se iba a consagrar campeón por primera vez ante San Lorenzo. En cancha de Newell's se jugaba la final encima. Mirá qué lindo. La verdad que fue un campeonato muy recordado para el ancha de Central. Sí, sí. Primero, aparte. El primer campeonato del interior. Claro. Bueno, una de las anécdotas alrededor de este gol es, seguramente la habrá escuchado, ¿no? La historia del apéndice. Sí. La historia del apéndice. Bien. El jugador que lo estaba marcando a Aldo Pedro Poi en ese gol se llamaba Ricardo de Rienzo. De Rienzo. Justo da la casualidad que al día siguiente se tiene que operar el apéndice y el médico que lo opera, adivina de qué hincha es. No, aparte no solamente hincha, era miembro de la Ocal. De la Ocal. Bien, el médico que lo opera a este jugador era miembro de la Ocal. La Ocal en aquel tiempo se llamaba Organización Canalla Antileprosa. Claro. Así que te puedo imaginar las cosas que hacían ellos. Estamos re enfermos, bro. Las cosas que hacían ellos. Bien, él se quedó con ese pedazo de apéndice y ahora se expone en un museo de la Ocal. Sí, está jodiendo, bro. Como diciendo, bueno, este apéndice estuvo muy cerca, a 20 centímetros de Aldo Pedro Poi, antes de convertir el gol. Están re enfermos, bro. La verdad que es una locura. Es una locura. De Aníbal Lecter, ahí suele un paso, comerlo. Ahí es cerquita, ahí es cerquita. No, no, ah, no, espero que no lo escuchen, porque capaz que la terminan comiendo. Otra de las anécdotas de ese gol es que los hinchas de Central le propulsaron a los Ray Corguines que lo califiquen como el gol más festejado. O sea, que más tiempo se festejó. Porque ese gol se conmemoró muchos años. Ahí está la apéndice. La botellita con la apéndice. Mirá, esa botellita dice, a 20 centímetros de la misma pasó la pelota impulsada por Aldo Pedro Poi de Palomita, convirtiéndose en el gol en el cual Central eliminara a New Soul Boys. Y está la fecha, el 19 de diciembre de 1971. Hubo unos creepy totales los de la Ocal. Bien, también los hinchas de Central le propusieron al libro de los Ray Corguines, como estaba comentando recién. Entró, me parece. Me parece que entró. No prosperó. ¿No prosperó? No, no prosperó. Esa propuesta. Y también hay anécdotas de Aldo Pedro Poi. Una que en el año 69 el rendimiento era un poco bajo y era un poco resistido. Y había equipo que estaba interesado por su servicio. Uno fue los Andes. Sí. Lo fue a buscar. ¿Y qué hizo Aldo Pedro Poi? Con el mejor amigo del papá se escondió en la isla para que no lo contraten. Porque él quería seguir jugando en Central. Tampoco, recordemos la gente, todo bien, yo soy enfermo de Central, lo quiero Aldo. Pero tampoco Aldo era de Messi. Exacto, exacto. Era un jugador que era bueno para ese momento, pero tampoco era una bestialidad. Por algo no se fue a Europa o algo. Sí, no era un crack. Además, había pasado por varias posiciones. Si no me equivoco, había arrancado como mediocampista y terminó siendo delantero. Se esconde en la isla y a los días después viaja a Buenos Aires y se reconfora con el plantel profesional de Central. Y después otra curiosidad de Aldo Pedro Poi es que se retiró a los 29 años. Sí. Por una lesión. Por lesiones. En un enfrentamiento contra Newell's, un partido que gana Central 2 a 0 y le permite clasificar a la Copa Libertadores, choca contra Mario Sanabria, le produce una lesión en los meñiscos, lo opera y hay una mala práctica. Igual viste que con los bigotes parecían más viejos también. O sea, no parecía que tenía 29 años, parecía que tenía 74. Parecía Mario Bro en la época. Los bigotes se usaban mucho en la década de 50, 60, 70, 80 y en los 90 empezó a decaer el uso. ¿Tenemos más jugadores o más datos sobre Aldo? Aldo Pedro Poi fue concejal del 2011 al 2023. Sácalo. El hijo también fue futbolista, pero no usó bigote. También sácalo. No usó bigote. Era pobre, Mauro era un desastre también. Y yo siempre digo, vamos a quedar bien con todos. Si quedamos bien con todos, vamos a quedar bien con todos. Si se menciona al padre, se menciona al hijo. Vamos a quedar bien con todos. Ahora vamos con el estilo de bigote herradura. A ver. El estilo de bigote herradura lo usaba Alberto Carrasco, un uruguayo nacido en Canelones. Mirá, Alberto Carrasco. ¿Canelones? ¿Te suena algo? Sí. ¿Comía? Bien, la herradura muchas veces se relaciona con la buena suerte. Y este arquero tuvo la suerte de salir campeón en Newells en el año 74. ¿No? En el 2 de junio, en la cancha de Central. Y estaría bueno hablar un poco... Se comió dos esa tarde igual, el partido termina dos a dos. Bien, en aquel tiempo el Metropolitano en el año 74 se definía mediante un cuadrangular. Claro, sí. A cuadrangular habían clasificado Boca, Huracán, Central y Newells. Y justo dio por una cuestión de alineación cósmica que el partido definitorio de aquel torneo lo tengan que jugar Central y Newells. Sí, y aparte, recordemos, para la gente por ahí que no sabe, de esos cuatro equipos, Central y Huracán, Huracán ya salió campeón en el 73, Central ya salió campeón en el 73 también. De esos dos equipos, la mayoría de sus figuras fueron citados a la selección en el 74 y no estuvieron en los partidos finales. Boca y Newells no tenían jugadores en la selección y jugaron con todo su equipo. Ah, bien. En tu cancha, Newells. Corrían con una gran ventaja. Sí, sí. El partido se juega en Central por sorteo. Sí. Por sorteo. Central empieza ganando dos a ceros. Dos a ceros. Cuando termina el primer tiempo mete un gol Arias. A los 24 minutos mete el gol Lecay Almay, Aymar. Al minuto descuenta Acapurro y faltando nueve minutos mete el gol Sanabria, ese gol que lo festeja cantando lo hincha de Newells. También Newells venía con un poquito, si me permite la expresión, con la sangre en el ojo porque Central venía de salir campeón dos veces. Sí, dos veces. El partido no termina porque faltando dos minutos invade la gente de Central el campo de juego y día después la AFA lo da por terminado y Newells se consagra campeón. Pero también este arquero tiene la suerte de ser el tercer guardameta con mayor presencia en la historia del arco de Newells. De Trae Scoponi y Sibeli. Juega entre el año 73, 78 y 262 partidos. ¿Cómo es Cabrera? ¿Se llamaba? Cabrera. Carrasco. Alberto Carrasco. Alberto Carrasco. Un arquero muy recordado por la gente de Newells. Bigote... ¿Cómo se llamaba el bigote? Herradura. Herradura. ¿Quién sigue? Bien, ahora vamos por el tercer estilo de bigote. Este estilo de bigote se llama... Yo le puse bohemio. Porque tiene un poquito de barba. Tiene barba, claro. Tiene barba, pero también hay bigote. Hay imágenes de Trinche Karlovich, que es este jugador Tomás Karlovich, donde solamente usa bigote. Pero me gustó esta foto. ¿Sabés por qué? Por el short. Me imagino que le está apretando los dos huevos de una manera impresionante. No, 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 no es por eso. No me quemé, no me quemé. Más que nada porque esta barba se identifica un poco con la carrera y la vida de este jugador. Este es de Central Córdoba, ¿no? De Central Córdoba. Viste que la barba por ahí se relaciona un poco con la dejadez, con la bohemia. Tiene como una barba de 3-4 días. Exacto, exacto. No, bueno, pero viste esa barba que a mí no me sale tanta, por ejemplo. 3-4 días, tú igual. Claro. Bueno, pero su vida fue un poco así. Sí. Fue un poco así, ¿no? El hijo de Croata. Era hijo de Croata. Hijo de Croata. Hijo de Croata. Debuta en Central. ¿Sabía eso? Sí, sí. Un solo partido, el técnico no lo tiene en cuenta. Recala en Frantia, queda cuatro meses jugando ahí. Tiene cuatro etapas en Central Córdoba. La verdad que fue un bohemio del fútbol porque pasó por muchos clubes. Pero la mayoría de las personas que lo vieron jugar, como Maradona, Minotti, Pasarela y Filió, decía que era un crack, que era un jugadorazo. Lamentablemente, él jugó mucho tiempo en el ascenso. Sí. Y en el ascenso había muy poco registro televisivo. Claro, en esa época no se pasaba. Había. El único, uno de los pocos registros que hay de Trinche y Karlovich jugando con la camiseta de Central Córdoba era una película. ¿Una película? Sí, una película. Un partido de mentira, digamos. Se acabó el curro, se llama la película. Del año 1983, que juega Central Córdoba contra Deportivo. Para el partido que juega con la selección. ¿De qué año es eso? Del 74. Ah. Bien, ahí ya voy a ese punto, ¿no? Se construyó un montón de leyenda alrededor de él, por la falta de material televisivo, porque en aquel tiempo no se televisaban los partidos del ascenso. Y hay cosas muy interesantes que se dijeron de él. No, no, que se dijeron de él. Una dice que él tiene récord de mayor cantidad de tenencia de pelota. Diez minutos. Pero no hay registro. Y no hay registro. No hay registro. Era como los 1.500 goles de Pelé, que por ahí fueron ocho. Quédale, que quieran. Trinche, que él tampoco sabía por qué le decían así, un amigo se lo expulsa a Zapode, quedó. En un partido lo expulsó el árbitro, vale la redundancia, y por pedido de público, que estaba muy enojado, que fue a ver al Trinche, el árbitro se retractó y tuvo que volver a jugar. El primer bar de la historia fue ese. Esto parece sacado de un cuento de Fondana Rosa. El primer bar de la historia. Y una jugada muy característica de él era el doble caño. Sí. Que él lo negaba. Y de vuelta, digamos. Y de vuelta. Él lo negaba porque era una persona muy silenciosa, humilde, y quizás algunas cosas sean ciertas de estas, pero viste, por ahí la humildad... El Trinche para mí hubiese sido ideal para invitar un asado y vino y comer asado toda la tarde. Hermoso tipo para conocerla así. Pero decías que era una persona muy callada y muy difícil de encontrar. Sí, pero por ahí sí, bueno, sí. Andaba en bicicleta. Es como una especie de mito urbano y ahora con la muerte acrecentó ese mito. Y vos me preguntaste por el partido del 74. Sí. En el año 74 la selección argentina jugó un amistoso ante un combinado rosarino, integrado por jugadores de Newell's y Central. Y había un solo jugador de Central Córdoba. ¿Adiana quién era? El Trinche. El Trinche. El Trinche fue la figura, la rompió ese partido. El combinado rosarino está ganando 3 a 0. Tanto fue así que el técnico de la selección argentina, que en aquel tiempo era blanislado cap, le dice al técnico del combinado rosarino que lo saque al Trinche porque la verdad estábamos pasando vergüenza y este año tenemos que jugar el Mundial en Alemania. Bueno, no fue muy bien en Alemania. Se comieron cuatro con Alemania. Y pierde contra Klatero. Y jugaba Kike Wolf, todo bien, pero Kike Wolf ni para la tele, no sirve para nada Kike Wolf. Bien, el Trinche Carrovich lamentablemente falleció el 8 de mayo del 2020, le quisieron robar la bicicleta y en ese hecho, en ese forcejeo, se cae de la cabeza contra el asfalto y a los pocos días falleció. Un saludo para la familia del Trinche. Un saludo para él. Aguante del Trinche. Tenemos más. Tenemos más. Cuarto. Ahora vamos por el cuarto bigote. Tirame el nombre. ¡Oh! ¡Cómo lo quiere este personaje! ¡Esa palmera! ¡Eres hermoso! Es, ¿cómo se llama? Bob Patiño. ¿Pero no? ¿Bob Patiño fue el fútbol? Está como muy exagerado. No, eso tenía tan así. Era así. No está trucado. Es una mezcla entre Namá Ferreira y Bob Patiño. No está trucado así. No está trucado. Bien, ese bigote se llama estilo lápiz. ¿Así se llama? Estilo lápiz. Y el peinado, ¿cómo se llama? ¿Tiene acá? Estilo palmera. Estilo palmera. Ahora, tiene acá abajo. Estilo Valderrama, porque era el único que lo usaba. Tiene acá abajo, ¿viste? Tiene un poquito. Hay como un pequeño detalle. Un tipo que se usaba mucho eso. Mosquita. Mosquita. Bien. El estilo de bigote se relaciona un poco a Valderrama, ¿no? Porque él dibujaba en el campo de juego. Era un jugador con mucha destreza. Tenía muchísima habilidad. Él jugó tres mundiales. Seguramente algunos lo recordarán jugando con René Guita, Freddy Rincón, Faustino Esprila, el gordo valenciano. La verdad que era un plantel espectacular que tenía el seleccionado colombiano en aquel tiempo. Estrellas. Impresionante. Era muy lindo ver aquel equipo. De acuerdo. Pero hay pocas cosas que se saben de él. Una es que el padre fue jugador profesional. Sí. En total son diez familiares que son jugadores de fútbol de Valderrama. ¿Fueron o son jugadores profesionales? Le dicen pibe. Algunos se preguntaron por qué le dicen pibe si nació en Colombia. Porque tenía bigote. El amigo de papá era argentino. Que vivía allá en Colombia y le puso pibe. Pero en Colombia también le dicen mono. En mono se le dicen a las personas que son rubias allá en Colombia. Igual ese rubio no sé si lo dicen. ¿Cómo le dicen a los pibes en Colombia? Uri. Uri. No, Uri. Eso en Paraná. Uruguayo. También depende de qué parte de Colombia. Claro. Si es paisa, si es más de ciudad. Eso también varía mucho. Y otra anécdota del pibe Valderrama. O del mono Valderrama como le dicen en Colombia. Es aquella vez que estuvo acá en la ciudad de Rosario. Estuvo vinculado a un equipo de la ciudad. Un día. Un día estuvo acá en la ciudad de Rosario. El 4 de enero de 1995 dio una conferencia de prensa. Con la camiseta de Newell se presentó. Estuvo en la conferencia. Estuvo en la conferencia, sacó una foto con la camiseta de Newell. Cobró su cheque y se fue. No pasó eso. No, no le llegó el cheque. No le llegó el adelanto. Y se enojó. Se enojó con Julio López, que era el presidente en aquel tiempo de Newell. Eduardo. Eduardo. Eduardo Julio. Eduardo López. Es verdad. Eduardo J. López. J. López. Se enojó con el presidente de Newell en aquel momento. Y la dirigencia de Newell le dijo, mirá, no te puedo dar ese dinero porque estamos negociando la venta de Scoponi a México. Y le dijo, no, mirá, yo no espero ni a mi mamá. Lo voy a esperar a ustedes. No me cumple el primer día que estoy acá en Rosario. Me voy. Siguió su carrera en Estados Unidos. Se retiró en el 2003 y actualmente es comentarista. Ahí va. Continúa con Gente sin Swinche. Y estamos con el especial de bigotes. Y antes que sigamos, dos cosas. Me dice Matías, aguante el trinche. Manda esta foto. Acá. Sí, señor. El trinche. Con la camiseta del canalla. Una de las deudas pendientes que tuvo el trinche de Karlovich a lo largo de su historia fue retirarse en central. Sí. Y la otra, antes de pasar al próximo jugador, anécdota. Valladolid y Real Madrid. Corner. El pibe derrama ahí paradito. Y vino un Real Madrid que metió ahí Manopla en la zona. Tanteó a veces y estaban los dos. Claro, ¿sabes? Tocó dos veces. Y la cara del pibe fue genial porque se quedó diciendo, ¿qué pasó acá? Yo no pedí tanto amor en este corner, dijo. Tocó los cascabeles. Sí, continuamos con el especial de Pablito. ¿Qué viene? Bien. En el quinto bigote que estamos viendo, vamos a ver el estilo foca. Ahí está. Que no es tan foca. Le decían foca a este jugador. Al loco le decían foca. Devin Seaman. Igual la foca tiene como bigote así medio. Más bigote. Más pelo. Más pelo. Más pelo. Tiene la forma, pero le falta como más pelo. Más bulto le falta. Más bulto, exacto. Y algunos acordarán de este arquero, probablemente, por aquella tanda de penales entre la selección argentina por los octavos de final del Mundial 98. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Yo estaba... Lo vi en Planet. O sea, pará. Voy a decir un paréntesis. Le dije, lo vi en Planet. Liz no debe tan bola. De decir, ¿qué carajo de Planet? Yo me estaba yendo a Bariloche. Así que... Usted... Esperá. ¿De qué año es? ¿En qué año nació? ¿Se puede decir? 2004. 2004. Mundial 2004. Está bien. En el 98 estaba re lejos. ¿Vos estabas en...? Yo estaba... Lo vi en Planet, el partido. Mirá. Porque daban los partidos... Choco... Choconá... ¿Cómo era? Chocobar. No, era algo... ¿Dónde está Julio López? Bueno, no. Te daban chocolatadas, qué mierda, y pasaban el partido en un... Una merienda. Yo estaba en primer año, la secundaria estaba. Mirá. Lo fui a ver ahí, una merienda con Chocotorta, y ahí el partido. Mirá qué lindo. Qué lindo. La verdad que... ¿Usted dónde estaba? Yo estaba en mi casa, pero era muy chiquito. ¿Cuánto año tenías? Yo era en sí en el 89. Ah, no era tan chiquito. Y bueno, bueno, pero es chiquito. La concha de tu barra, bueno, es chiquito. Sigo siendo chiquito. Usted tenía 74, ya estaba laburado. Yo tenía bigote ahí. Estaba tomando una cerveza. Sí, a ver papá, a ver papá mí. Traé lo paní. Bueno, sí, no, 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 no. No, 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 no. Bien, lo que muy pocos saben es que este arquero tuvo una carrera espectacular. Sí, buen arquero. Es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol inglés. Sí, buen arquero, buen arquero. Su mejor etapa la tuvo en el Arsenal entre el año 90 y 2003. Ganó 12 títulos, o sea, un promedio de un título por año. ¿Qué? Siempre en Inglaterra jugó este loco. Sí, siempre en Inglaterra y se ven imágenes en YouTube de partidos viejos, bueno, porque ya se retiró y las tapadas son espectaculares. A pesar de ser un arquero muy pesado y grande. El hombre de marra. Era muy grandote para ser arquero y para ser inflexible, claro. Este tipo se cae encima tuyo y sonaste. Jugó dos mundiales con Inglaterra, uno es ese, el otro en el 2002, que también Argentina se enfrente de Inglaterra y lamentablemente en la fase del grupo perdemos un a cero. Pero gana duro copa con la selección inglesa y se retira en el 2004 por una lesión en el hombro, ¿no? Algo muy recurrente en los arqueros, ¿no? Yo dije que 2004 no hubo mundial, 2002 hubo mundial, 2006. El primer mundial de nuestra operadora es el 2006. El de Alemania. Claro. Si yo me equivoqué de ahí. 2006 de Alemania. Bien, es un poco de cómo fue la carrera de David, la foca. Encima, que no tenía nada de foca porque atajaba muy bien, tenía un buen movimiento de marra. Claro, no era así. No, no, la verdad que no tenía nada de foca en sus movimientos. ¿Y el último que tenemos? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre el bigote? Uy, esa cara, papá. Este tipo de bigote se llama Original. Este es mexicano, el señor mexicano. Te voy a contar un poco de la vida de él. ¿Sí? Bruce. 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 Un tocayo. No, 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 este no lo tenía. Nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó zimbabuense. Y, pero con esa cara, boludo, mirá lo que es. ¿Qué le pasa eso? Y este bigote también está un poco relacionado a la vida y la carrera de él, porque es bastante original, es bastante particular la carrera y la vida y la personalidad de este tipo. ¿De dónde dijiste que era? Nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó zimbabuense. Ahí está. En Zimbabue. ¿Viste esa gente que vos decís? Chimbabuense. Como dijimos el otro día de Montaner, nació en Argentina, pero se nacionalizó venezolano. Elegí una nacionalidad más importante venezolano. Sinceramente me hiciste. ¿Qué boludo? No, pero ya era un venezolano. No, pero todo bien. Sí, pero a ver, todo bien. Es cruel. Él era un talentoso jugador de críquet. ¿Sí? Sí, era un excelente jugador de críquet, pero su sueño era ser jugador de fútbol. Estuvo haciendo dos años de servicio militar, le pasó de todo en su vida, hasta que debutó en equipo de Canadá. Bueno, es medio raro el tipo. Debutó en equipo de Canadá, pero su etapa más gloriosa como jugador de fútbol fue en el Liverpool. Ahí jugó entre el año 81 y 94. Se puede recordar por dos cosas. Por la cara de la foto y por el... Por su paso en el Liverpool. Una, es que, viste que actualmente se habla mucho del Divo Martínez, esto de poner nervios a sus rivales. Bueno, pero esto ya se hacía muchos años. ¿Se ponía la carita esa? Sí, con esa cara. El sorete que te pegaba con esa cara. Bien. Él lo hizo en el año 84, en una final que juega el Liverpool ante la Roma, por la Eurocopa, y hace un movimiento así como de espagueti, como teniendo miedo así en la línea de cal. ¿El Liverpool hace ese? El movimiento ese. Exactamente, hace un movimiento muy parecido. Y eso provoca cierto nerviosismo en el jugador y en esa tanda de penales produjo eso. Patea al jugador de la Roma y dale el travesaño. Y gana esa tanda de penales el Liverpool gracias a esos movimientos que él hizo en el arco. Después también otra cosa que se recuerda mucho a este arquero es porque fue el arquero de Liverpool en aquella final que jugó Independiente en el año 83 por la Intercontinental, que terminaba ganando un a cero con gol de Percudani. Por problemas judiciales y problemas de conducta, su rendimiento fue bajando hasta que se retiró en el año 2007. Ahí está. Y se afeitó el bigote. Y se afeitó el bigote. Y se puso un enparripollo, dicen, en la zona de Constitución. Esa información yo no la manejo, pero la voy a chequear, la voy a chequear, la voy a chequear. Muy bueno, muy bueno. Igual gracias que estuvo el señor Aldo Pedro. Le mando un saludo al señor Aldo Pedro, gran ídolo de la ciudad de Rosario. Tengo una anécdota con Aldo, tengo una anécdota con Aldo. Hay un boliche, hay un boliche al lado de, boliche medio barboliche. Hay calle Urquiza entre Dorreo e Italia. Hay un boliche y al lado están los salones Urquiza, que el señor Aldo Pedro es dueño hace mucho tiempo. Y con un amigo, el señor Facundo, salimos medio toqueteados, salimos en todos los cabales. Y pasamos y estaba Aldo en una fiesta, porque él estaba como medio controlando la fiesta. Era un cumpleaños 15, no sé qué carajo era. Claro, nosotros nos paramos en la puerta a cantarle canciones a Aldo, pero re fanáticos. Y nos hizo pasar, y la fiesta re chupado, abrazando a los cumpleaños, un quilombo hicimos. Nos sacó una foto con Aldo y nos invitaron a retirar. También hay una anécdota que contó Aldo. Dice, cuando Central sale campeón en 71, al día siguiente se casa. Se casó. Se casó, y toda la gente de Central fue a la iglesia. Fue a la iglesia, se subían arriba del confesionario con los bombos. La iglesia que está por Avenida Rondó, bueno no es Rondó, es Alberti en el tramo. Che, muy buena especial, me gustó. Me gustó mucho, muchas gracias.